Los Ángeles, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro, por la película Roma, Mejor Guión, Mejor Director y Mejor Película Extranjera. Penélope Cruz está nominada como Mejor Actriz Secundaria de Televisión por su trabajo en American Crime Story, El Asesinato de Gianni Versace, y Antonio Banderas como Mejor Actor de Televisión por su trabajo en Genius, Picasso, la película Roma, que hace honor al nombre del barrio donde Cuarón creció en Ciudad de México. En esta nota, Globos de Oro Alfonso Cuarón Roma.